A ver cómo va más... Todo se vale en el amor y en la guerra El fin justifica a los medios y todo es legal Nadie lleva ventana, en el amor todo es parejo Todos podemos ser felices y todos podemos llorar Tu media naranja te puede impulsar O te puede tronar O te empuja hasta más allá del cielo O te embruja y te chupa los sesos Vaya tú si quieres creer Que el amor es un juego mecánico De tuercas y tornillos Sin sensibilidad Porque lo cierto es que el amor Como la droga y el alcohol Es un arma de dos kilos Que te puede cortar Tu media naranja te puede impulsar O te puede tronar O te empuja hasta más allá del cielo O te embruja y te chupa los sesos ¡Gracias! 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 Tu media naranja te puede impulsar O te puede tronar O te empujas a más allá del cielo O te embrujas y te chupas los hechos O te empujas a más allá del cielo O te embrujas y te chupas los hechos O te empujas a más allá del cielo Aplausos para estas grandes cantantes Rocarroleras Y esta rulita fue dedicada Para la raza que viene desde Argentina Rocarroler con el tri para la banda de los hinchas de la Argentina que sigue ese aplauso chido para los ches que son fans del tri y pues ya que estamos centrados en gastos y que ya agarraron confianza yo creo que es momento de dejarnos caer esa de